Vamos a recibir a una gran amiga de la casa de Canal 20, Jessica Engehan. Bienvenida, antes que nada, Jessy, ¿cómo te va? Nos encanta entrar en este momento de nutrición con diferentes temas y en este caso con la hipertensión arterial y la nutrición. Antes que nada, Jessy, ¿cómo estás? Bienvenida, buena mañana. Hola, ¿cómo están todos? Gracias por invitarme de nuevo. Muy bien, Jessy, la verdad, feliz de charlar con vos en la mañana del día de hoy. Y antes de entrar un poquito, Jessy, bien sabés que cada vez que tenemos la columna y que nos interiorizamos un poco sobre diferentes temas, una vez que vos entrás a contarnos, nosotros preferimos que vos puedas desarrollar y en todo caso después hacemos algún feedback de pregunta y respuesta para que se entienda bien la información. Porque, ¿viste? A veces pasa, Jessy, que te corta, no yo, a mí no me gusta, pero que viste que uno te corta el medio, no sabés qué, perdemos el hilo de lo que venimos desarrollando. Pero antes que nada, Jessy, hacernos una intro de lo que vamos a hablar hoy. A ver, aquí cuando decimos hipertensión arterial y nutrición, ¿hacia dónde lo vamos a orientar? Bueno, en la columna anterior habíamos estado hablando sobre otra temática y surgió la necesidad de este tema, de la hipertensión, se tiraron en este tema como para poder tratarlo en la columna de hoy. Y bueno, digo, vamos a tratar su hipertensión. Básicamente, definir qué es la hipertensión arterial y cómo sería el tratamiento a nivel nutricional. Obviamente, que la parte de medicamentos, todo lo que decide el médico, eso tiene que ver con la parte médica. Acá vamos a ver lo que decimos. Es puramente nutricional. Muy bien, ¿eh? Bueno, así que atención a la gente que está del otro lado, que nos está viendo, que por ahí también, bueno, tiene hipertensión arterial, tiene que estar acompañado claramente de una buena nutrición. Por ahí a veces también, hay que decirlo, le hacemos un poquito la mirada hacia el otro lado, en algunas comidas, eso no es bueno, claramente. Pasa que a lo mejor, bueno, después te puedo preguntar, pero muchas veces nos debíamos los fines de semana, nos damos los permitidos. ¿Hasta qué punto los permitidos son buenos? ¿Cuántos permitidos? ¿Viste esta palabra permitido? Que a vos te debe llegar mucho esta consulta de mis permitidos. Bueno, pero antes de entrar en eso, Jessy, entramos un poquito sobre el tema de hoy que nos propone nuestra licenciada en nutrición, Jessica Engelhardt, hipertensión arterial y nutrición. Jessy, te escuchamos. Bien. Yo no sé si están pasando las plaquitas porque te me congelaste. Sí, sí, ahí tenemos la primera, Jessy, ahora. Perfecto. Se produce, cuando se produce un aumento sostenido de la sangre a nivel de las paredes arteriales, hablamos de hipertensión arterial. La gran conocida que la mayoría sabe, que cuando nosotros tenemos una máxima mayor a 140 y una mínima mayor a 90, ya hablamos de hipertensión arterial. Sí, las estadísticas son para tener en cuenta, si ustedes las ven, si tenemos tres adultos, uno tiene hipertensión. Entonces, son estadísticas para tener en cuenta y decir, bueno, si hay tres adultos en una mesa, yo puedo ser la persona que tenga hipertensión arterial. Entonces, ver cuáles son los factores, que lo vamos a ver en la próxima plaquita, cuáles son los factores que pueden llevar a esta hipertensión arterial, ¿sí? Lo importante en lo que sería la hipertensión es tener en cuenta que nos puede llevar a infartos, accidentes cerebrovasculares o algún problema a nivel renal. Entonces, por eso es importante determinar cuáles son las causas que tiene esta hipertensión. Tenemos la parte hereditaria, que siempre decimos, si mis padres tuvieron o mis hermanos, yo puedo tener, sí, siempre está la herencia, hay que tenerlo en cuenta. La edad es un factor también, más años tengo, más probabilidades de tener hipertensión. Y uno de los factores muy grandes es la obesidad, ¿sí? Por eso es tan importante el rol acá del nutricionista en cuanto al control del peso que tiene el paciente para que no llegue a tener hipertensión arterial. En caso que la tenga, muchas veces el descenso de peso puede llegar a revertir esta hipertensión que se da de forma momentánea. El consumo excesivo de sal, si consumimos mucha sal, obviamente vamos a tener, a futuro podemos tener hipertensión. Bueno, con esta ley de hace unos años, donde se sacaron los saleros de la mesa y se coloca menos sal en los panes picados y en algunos alimentos, ha ayudado mucho también a esto. El consumo excesivo de alcohol, fumar, porque todo esto afecta nuestras arterias también. El abuso de medicamentos, cuando se toman muchos medicamentos, y la inactividad, o sea, no realizar actividad física me puede llevar a tener hipertensión arterial. Si vamos a la próxima plaquita, yo voy a lo que es la prevención y tratamiento. Bien. La medicación que me la va a indicar el médico. Es lo que me va a indicar el médico. Si yo tengo que tomar medicación, muchas veces no hace falta. O sea, el paciente viene con una hipertensión que es dentro de todo controlable, tiene que bajar de peso y logramos bajar esa tensión arterial. Si ya está diagnosticado como hipertensión, bueno, el médico probablemente le dé una medicación que tenga que tomar durante un tiempo o de por vida. ¿Sí? Va a depender. Sobrepeso u obesidad es lo que tenemos que controlar, o sea, reducir el peso, que es lo que hablábamos recién, y reducir la sal de mesa. ¿Cómo podemos reducirla? Podemos comprar la sal que viene baja en sodio o utilizar para cambiar los condimentos. Podemos jugar un poco con los condimentos y realzamos el sabor con condimentos. Muchas veces no nos hace falta el sabor del sal, ¿sí? O, por ejemplo, cocinar y luego agregar la sal. Porque pasa esto, cocinamos con mucha sal y después encima ponemos el salero en la mesa y le agregamos más sal también. Entonces, bueno, eso a tener en cuenta. Todos los productos procesados, fiambres, mutidos, están llenos de sodio. Entonces, mientras más procesado, mientras más ingrediente vos le veas al paquete, seguramente alguno de esos ingredientes tiene sodio porque hace que se conserve ese alimento durante tanto tiempo en ese paquete, ¿sí? O en esa lata. Las bebidas alcohólicas, como decíamos recién, que una de las causas del consumo de alcohol en forma excesiva, la idea es no beber alcohol y consumir abundantes frutas y verduras. Esto nos va a dar fibra y potasio, ¿sí? Depende qué fruta y qué verdura estemos consumiendo, pero nos va a permitir incorporar estas cosas que estamos necesitando justamente para nuestra salud arterial. Si vamos a la próxima plaquita, seguimos con la prevención y tratamiento. Los aceites, por ejemplo, siempre tratar de elegir los crudos. Mientras menos lo cocinemos, no estamos saturando ese aceite y estamos consumiendo toda la calidad del aceite, ¿sí? Evitar la fritura, siempre las formas de cocción saludables, plancha, horno, vapor. Seleccionar los lácteos mejor de tipo descremados. Las carnes magras o sacarle la grasa visible, en este caso, el que esté consumiendo algún alimento, alguna carne que de repente tiene grasa, le saco la grasa de alrededor. Consumir los alimentos que sean ricos en fibra, todo lo que sea rico en fibra, desde los granos integrales, semillas, frutos secos, legumbres, todo eso me va a permitir también ayudar a la salud arterial. Comida rápida, evitar esto de voy a, pido delivery, mejor lo cocino en casa, siempre lo que haga en casa va a estar más controlada la cocción y los alimentos que estoy eligiendo. Realizar actividad física, la que te guste, pero realizar actividad física. Antes se recomendaba tres veces por semana, hoy cuando mis pacientes me preguntan, yo digo todos los días. Somos muy, muy sedentarios. La mayoría de nuestras actividades siempre son en una mesa, sentados, en un escritorio. Entonces, lo ideal es que, aunque sea, dediquemos 30 minutos, que si te pones a pensar en las 24 horas del día, 30 minutos no es nada para poder movilizarte. No estar sedentario, porque el sedentarismo lleva justamente a todos estos problemas que estuvimos hablando. Y abandonar en lo posible el hábito de fumar, porque influye directamente sobre nuestra salud arterial. En la próxima platita, ustedes van a ver, generalmente esto lo incluyo en mis planes alimentarios, cuando tengo pacientes que son hipertensos, es más o menos como para que entiendan cuáles son los alimentos de como en una escala, desde el bajo contenido de sodio a lo más alto. En resumen y en general, es como para que sea más fácil comprender, todo lo que es natural y que no está en un paquete, va a ser bajo en sodio. Y todo lo que esté empaquetado, mientras más empaquetado esté, va bajando la tablita y va siendo de más alto contenido de sodio. Entonces, estos alimentos que figuran la parte más baja, que tienen un contenido de sodio muy alto, lo que vamos a tener que hacer es consumirlo menos. Entonces, esa sería la idea. Fíjense que la recomendación es reducir el consumo de sodio a menos de 1.500 miligramos por día. Si nosotros agarramos una cucharadita tipo té, nosotros ya ahí estamos teniendo 5 gramos. Entonces, es muy poquito lo que en realidad deberíamos estar consumiendo. Entonces, tratemos de que en el día sea menos de esa cucharadita tipo té al día, de consumo de sodio. Porque ya todos los alimentos de por sí tienen, y consumimos muchos alimentos lamentablemente procesados, tienen sodio en su composición. Muy bien, ¿eh? Bueno, Jessy, a ver, has hecho un mapeo general de algunos aspectos y en muchos de ellos uno puede encontrar, la gente que tiene hipertensión arterial, esto lo sabe, que necesitás, o necesitamos por lo menos, voy a utilizar una palabra que no sé si a lo mejor es la apropiada, vos me vas a corregir. Necesitamos una conducta en muchos aspectos. En la alimentación es una de ellas. De hecho, recién veíamos una de las placas casi que, no digo que nos priva de todo, pero nos lleva a cuidarnos en comidas que podríamos decir son muy tentativas, ¿me explico? No solamente para la semana, sino para el fin de semana. ¿Qué tanto tenemos que tener una conducta saludable a la hora de consumir nuestros alimentos en el día a día? ¿Y cómo podemos hacer para lidiar un poco con esa conducta, con esas tentaciones que por ahí van apareciendo y que, por supuesto, son altamente contraproducentes en nuestra rutina diaria si queremos cuidarnos y tener una sana vida para llevar a cabo esta balanza de la hipertensión arterial con nuestra nutrición? Bueno, yo creo que se trata de tratar de tomar decisiones saludables todos los días y cada día. Por ejemplo, estamos hablando de un desayuno o una merienda. De repente, ¿tenemos la opción de hacer una galletita de agua con mermelada o me puedo hacer un panqueque? ¿Qué elijo? Puedo elegir el panqueque porque, de repente, tengo ganas de comer ese panqueque, tengo tiempo de elaborarlo. El panqueque no va a tener sodio. ¿Por qué? Porque yo lo estoy elaborando con el huevo, no le estoy agregando sal, no le hago agregado sal. Puso alguna harina integral o alguna harina alternativa y esto me va a permitir que mi alimento sea más saludable. De repente, ¿tomo agua o tomo gaseosa? Puedo tomar agua mejor, ¿sí? Estoy bajando el consumo de sodio también en ese momento. Pido delivery o me lo hago en casa. Lo que decía hace un rato, ¿me lo puedo hacer en casa? Me lo hago en casa. Tengo muchas ganas de comer ese delivery. Bueno, acá entra lo que vos preguntabas, el tema del permitido. El famoso permitido que cuando me lo preguntan, yo trato, o sea, la idea no es que en la vida uno tenga ese permitido, pero bueno, para que se entienda más fácil, sí, está el famoso permitido, que la idea es que sea una vez a la semana, que no se repita. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos, yo siempre explico, nuestra semana tiene 7 días. Y si nosotros de los 7 días estamos ya 2 o 3 veces consumiendo delivery, piensa que ya la mitad de la semana estamos consumiendo alimentos que no deberíamos consumir. Y esto va a contribuir, obviamente, al exceso de sodio en nuestra alimentación, no solamente de sodio, sino de gases saturadas y demás. La idea es que, ¿me tomo el permitido? Sí, me tomo el permitido. Trato de que sea uno, alguna comida elección, no todo el día entero, porque obviamente yo estoy todo el día entero, desde que me levanto hasta que me acuesto, consumiendo alimentos que no son saludables y no va a estar bueno. Pero una comida, un almuerzo, una cena, algo que yo quiera, por ejemplo, el fin de semana, suele ser más fácil hacerlo el fin de semana, estaría bien, no habría problema. Todo va a depender de con qué paciente estemos hablando, ¿no? Si es un paciente que está en este momento con una hipertensión muy alta, descontrolada, y al principio vamos a tener que controlar nuestros permitidos y luego se verá más adelante. Ahora, Jessy, qué interesante que es esto, porque lo que tiene que ver con el concepto de lo que podemos comer, los permitidos, hay una cuestión de voluntad. No sé si te pasa en el consultorio, si te pasa en tus consultas y demás. Hay una cuestión de voluntad. Digo, una voluntad de elegir entre agua y gaseosa, una voluntad de querer cuidarse uno. Bueno, me parece que primero empieza por casa, por uno mismo, ¿no? Tengo que cuidarme, debo cuidarme. Debo, creo, Jessy, crear el hábito de estas comidas saludables, entendiendo que perjudica mi salud. Pero, ¿cuánto hay, Jessy, te consulto a ver si es tan relevante o no, cuánto hay de quienes nos rodean, de que nos ayuden a crear este hábito saludable, de que nos ayuden a tener buenas comidas? Digo, si yo tengo al lado una persona que se toma una cerveza todos los días y, bueno, capaz que a lo mejor no me es tan favorable a mí, que me gusta compartir esos momentos. ¿Me explico? Tiene mucho que ver quienes nos rodean en la familia, que por lo menos al comienzo puedan ayudarnos a que nosotros podamos crear estos hábitos saludables. Sí, la familia tiene, la familia, amigos, la persona con la que vivas o con la que te juntes en la semana, tiene mucho que ver. Yo he llegado a citar a familiares, maridos o hijos, al consultorio en situaciones en donde he visto que la paciente está haciendo todo, el paciente está haciendo todo y, de repente, no estamos viendo resultados porque el entorno no está siendo favorable. Entonces, bueno, en esos casos los he citado y he tenido una charla explicándole que no es que porque el otro se cuide, yo también tengo que cuidarme. Porque obviamente que eso es una decisión personal y cada uno decide qué hacer. Pero si yo quiero al otro, o sea, sea tu pareja, tu esposo, esposa, mamá, papá, yo lo quiero al otro, tengo en mis manos la posibilidad de ayudarlo. Y si esta persona está haciendo un gran esfuerzo para no comerse un hamburgueso o un lomito o a mitad de semana y yo puedo no hacer eso, que también va a contribuir a mi salud o hacerlo menos, bueno, ya va a ser una ayuda para esa persona. O muchas veces les caen con las bolsas de facturas, bizcocho se la ponen arriba de la mesa y esta persona está haciendo un esfuerzo súper grande para no comerlo. Pero si a vos te están poniendo todos los días algo, es como la tentación continua. Yo le digo siempre a estos familiares o amigos que traten de contribuir. Es un tiempo, no es que esta persona va a necesitar de eso toda la vida. Es un tiempo hasta que pueda aprender a manejar las decisiones y justamente tener esta voluntad de la que estábamos hablando. Yo siempre les digo a los pacientes, fíjense cómo se sienten cuando comen bien y cómo se siente cuando comen mal. Entonces, cuando queremos tomar una decisión que no sea buena, tratemos de recordar cómo nos sentimos en cada uno de esos momentos. Entonces, eso va a ayudar a tener esta fuerza de voluntad que por ahí a veces nos falta. Jessica, Jessy, y te consulto y me incluyo en esta pregunta y creo que uno tengo que aprender mucho más. ¿Cuánto sabemos de nutrición y cuánto desconocemos de nutrición? ¿Me explico? Aquí quiero llegar. Parece una obviedad, pero cuando vos recién hablabas de las cuestiones de qué alimentos contienen más sodio, menos y demás, ¿te pasa en tu consultorio que a lo mejor tratás con un paciente y que, bueno, te empezás a dar cuenta que tiene un cierto desconocimiento acerca de las propiedades de cada alimento y demás y que por ahí tenés que reforzar un poco eso antes de llegar al concepto que vos querés aplicar con esa persona? Sí. Hoy en día hay muchísima información a través de las redes. Entonces, tenemos pacientes informados y desinformados también al mismo tiempo. A veces la información que le llega es correcta porque de repente siguen a un colega que da una información precisa. También tiene que ver cómo recepta la información a esta persona porque de repente la recepta de forma incorrecta o como le conviene también receptarla. y a veces estamos siguiendo a personas en las redes que dan información totalmente incorrecta o traemos información de nuestras familias que creemos que es así y realmente no es de esa manera. Entonces, obviamente que uno tiene que hacer un trabajo en ese caso cuando el paciente tiene conceptos erróneos, de pensar, decir, bueno, este sí, esto sí, esto no, esto un poco menos, esto un poco más. Bueno, es un trabajo, es educación. Nosotros, nutricionistas, hacemos educación alimentaria en el consultorio. No se trata solamente de dar un plan, sino de hacer entender por qué vos estás consumiendo ese tipo de alimentos y por qué es bueno para tu salud. Bien, Jessy, ¿cómo pueden encontrarte a vos en las redes, consultarte más sobre este tema y otros referidos, por supuesto, a la nutrición? Bien, en el Instagram me pueden encontrar como nutri, guión bajo Jessica, guión bajo Engelhardt de apellido, que ahí estaba la plaquita. Y en Facebook como nutrición y entre paréntesis, Lick Engelhardt. El número de teléfono, como lo ven, 0353-155-644-720. Y si quieren seguir el hashtag NutriJessyRecetas, yo ahí siempre hago una receta que voy subiendo, lo voy poniendo bajo el hashtag, entonces les va apareciendo siempre lo nuevo que aparece en Instagram. Muy bien, Jessy, queremos agradecerte como siempre el espacio para dialogar sobre estos temas y por ahí también para salir, un poco de la línea y poder tocar cuestiones que son cotidianas. Pero muchas veces pasa que lo que es cotidiano a veces es lo que más nos perjudica, como esto de que por ahí cuán importante es que la familia pueda ayudar en cosas simples, no nos vayamos con algo tan complicado, en sentarnos a almorzar y poner una botella de agua, en cosas muy cotidianas, pero que creo, siguiendo un poco el tema, ayudan y mucho. Así que feliz de charlar con vos, Jessy, nos encontramos la próxima, por supuesto, con otro nuevo tema y lo profundizaremos aún mucho más. Te quiero mandar un abrazo grande, Jessy. Bueno, muchas gracias, Leo, gracias a todos ahí. Y bueno, yo feliz de tener este espacio con ustedes y de poder replicar la salud en los medios de comunicación. Muchas gracias, Jessy. Gran abrazo para vos también y buena semana.